El espacio propicio, el espacio adecuado para abordar lo que son los retos que las ciudades tienen en relación, primero, con ese compromiso con la sostenibilidad y, en segundo lugar, también con la propia calidad de vida de los ciudadanos. En definitiva, nos la estamos jugando en las ciudades y, por lo tanto, aquí sabemos que la innovación es la única respuesta que realmente nos puede aportar algo para abordar estos retos. Tenemos que ser capaces de convertir a las ciudades en esos actores económicos de relevancia que acojan el desarrollo de nuevas oportunidades, también para las empresas locales, veíamos, y tenemos que ser capaces de poner en marcha esos ecosistemas de innovación que, desde el punto de vista urbano, yo creo que tienen cada vez más sentido. La ciudad es un espacio muy propicio para innovar y los proyectos de futuro, los proyectos de Ciudad Inteligente, en el fondo, son también una plataforma idónea para hacer funcionar esa cuádruple hélice de la innovación o ese ecosistema colaborativo de innovación que necesitamos entre todos. Muy bien, pues me gustaría entonces cerrar esta jornada volviendo sobre lo que veíamos al principio de la mañana sintetizando de alguna forma lo que serían las claves para abordar estos retos que las ciudades tienen. Son cinco claves que están interrelacionadas, que se necesitan mutuamente y que de una o de otra forma las tenemos que incorporar a cualquier proyecto de futuro de una ciudad. Y voy a empezar casi por la que está en el centro, Smart Project. De alguna forma, una ciudad, ya lo hemos visto aquí, necesita proyecto. Una ciudad necesita una visión de futuro, necesita una estrategia construida sobre, veíamos esta mañana, sobre sus fortalezas, sobre lo que son sus componentes más singulares, sobre lo que la ciudad entiende que tiene de genuino. Entonces, eso es lo que al final tiene que utilizar la ciudad como palanca para construir su visión de futuro. Una visión de futuro que no es replicable para todas las ciudades, veíamos, que cada una de las ciudades tiene que hacer su propia reflexión compartida con todos los agentes. Hemos visto muy rápidamente en una de las intervenciones un ejemplo que a mí me gusta mucho de lo que es tener realmente una visión ambiciosa de ciudad y de futuro de ciudad. Copenhague. Copenhague se ha planteado ser la primera ciudad del mundo neutra en carbono en 2025. Y, pero lo importante no es solo eso, es que está siendo capaz de aterrizar esa visión grande en iniciativas concretas, en, como nos decían también esta mañana, llegando casi casi hasta la política del contenedor, desde la visión global de ciudad. Y este es uno de los grandes retos que tenemos también desde un centro tecnológico. Tenemos que poner la tecnología, que sabemos que es importante, pero la tenemos que poner al servicio de esa visión de futuro de las ciudades, al servicio de esa estrategia, al servicio de ese proyecto inteligente de ciudad. Smart Economy. La ciudad como motor de desarrollo económico. Y esto, pues, es fácil de decir, pero no es tan fácil como estamos viendo de poner en marcha. Necesitamos, y sobre todo en este país estamos continuamente hablando del cambio de modelo productivo, de que necesitamos una nueva economía basada en el conocimiento, basada en la innovación. Bueno, pues yo creo que aquí, en la ciudad, tenemos una de las oportunidades para promover esa nueva economía que necesitamos. El sector de las soluciones urbanas, y en particular las soluciones urbanas enfocadas hacia esa sostenibilidad, en estos momentos y a nivel global, es realmente ya un mercado emergente. Y por lo tanto, es una oportunidad de oro para que empresas que hoy tenemos en sectores que quizás no lo están pasando muy bien, pues puedan encontrar oportunidades de diversificación, oportunidades de adaptar lo que hoy saben hacer, o productos que hoy tienen, adaptarlos a este nuevo mercado de las soluciones urbanas, que es realmente amplio. Y que estamos hablando, pues, desde lo que es incorporar renovables a los edificios, al entorno urbano, sistemas inteligentes para la eficiencia energética, para una gestión sostenible del agua, los residuos, la movilidad, en fin. Tenemos ahí todo un conjunto de soluciones que realmente lo tenemos que entender también como un nicho de oportunidad. Y también para la creación de nuevas empresas, para la creación de nuevas empresas de base tecnológica que aprovechen este sector emergente y puedan desarrollar nuevos productos y comercializarlos. Smart Innovation, tercera clave. Como decíamos, entendemos que la innovación es esa única respuesta que hoy tenemos a los retos que las ciudades afrontan. Hemos hablado de ecosistema urbano de innovación, hemos hablado de las redes de relaciones, muy importante, el ecosistema urbano necesita estar relacionado en el mundo. Hoy el peso de las ciudades no se mide tanto por su peso demográfico, digamos, se mide quizás mucho más por la calidad de ese ecosistema de innovación y por la red de relaciones a nivel global que tiene. Y por lo tanto, este es un tema que desde un centro de conocimiento, desde un centro de innovación y tecnología como es Tecnalia, pues estamos tratando de impulsar. Probablemente tenemos que empezar a hablar también de las infraestructuras del conocimiento, no solamente infraestructuras físicas. Las infraestructuras del conocimiento son importantes y probablemente más baratas que las infraestructuras físicas y son aquel tipo de infraestructura que en una ciudad permite articular ese ecosistema de innovación. Aquel tipo de infraestructura que permite hacer que los actores que estamos ahí metidos entremos a colaborar. Y ahí podemos hablar de distritos de innovación o podemos hablar de Living Labs, de laboratorios, de hacer del proyecto de la ciudad también un laboratorio donde las propias empresas puedan innovar, desarrollar productos, experimentar, demostrarlos, etc. Al final, la tecnología nosotros la vemos como instrumental y desde luego al servicio de ese proyecto de ciudad. Y esto nos pone como centro tecnológico en una misión que la asumimos como propia y que es importante, que es lograr una integración sensata de la tecnología en la ciudad. Queremos huir de esas visiones de la ciudad como parques temático-tecnológicos y lo que en todo momento queremos es que la tecnología se incorpore de forma sensata, decíamos, y que realmente redunde en calidad de vida, en aplicaciones útiles para los ciudadanos y en promover ese desarrollo de soluciones, de nuevos productos y de nuevos servicios y de nuevas soluciones. Smart Structure. La innovación estamos viendo que es abierta y que es transversal. Y por lo tanto, si estamos hablando de utilizar la ciudad como laboratorio, estamos hablando de que se requiere también un cierto liderazgo público. Y se requiere, sin duda, la colaboración del sector empresarial, del sector del conocimiento y, insisto, cada vez más importante, de los propios ciudadanos. En el mundo empresarial hablamos mucho de innovación centrada en el usuario y esto, hoy, en este ámbito, tendríamos que hablar de innovación centrada en el ciudadano. Es decir, hacer que el ciudadano participe en los procesos de innovación empresarial desde etapas muy tempranas. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y algunas de esas infraestructuras del conocimiento nos pueden también ayudar a ello. Necesitamos estructuras de gestión, de impulso y de participación, probablemente nuevas, desde lo que puedan ser plataformas de innovación alrededor de ámbitos temáticos de interés, donde podamos reunir a todos los actores necesarios para abordar este tipo de proyectos, o clústeres transversales de empresas combinando distintos sectores y que puedan aportar en un mismo proyecto. En fin, elementos de compra pública innovadora. Aquí, realmente, hay bastantes iniciativas en marcha en muchas ciudades en este sentido. Y, finalmente, necesitamos también, no menos importante, desde luego, recursos. Necesitamos articular arquitecturas de financiación de estos proyectos sólidas. Arquitecturas que combinen de forma inteligente fuentes de financiación públicas, fuentes de financiación privadas. Y esto, conjuntamente con disponer de un proyecto, de una visión, nos puede colocar en una situación idónea para acceder también a fondos, en este caso en Europa, los hay y los va a haber en el futuro próximo, pero vamos a necesitar ser capaces de construir esas arquitecturas financieras también adecuadas. Y tener proyecto, por supuesto. Bien, van a poder recoger a la salida una publicación en la cual, bueno, pues hemos elaborado un poquito más estas cinco claves conjuntas que ahora he pasado de manera un poquito rápida y que, insisto, yo creo que necesitan cada una en sí misma por separado. Quizás no aporta mucho, pero una articulación de las cinco conjuntas es necesaria a la hora de construir una visión de futuro de una ciudad y a la hora de abordar ese proyecto de futuro. Solo me queda agradecer la participación de todos en esta jornada, desde luego de ponentes, de todos los participantes en la mesa redonda y de todos vosotros. Y bueno, pues recordar que estamos desde Tecnalia a vuestra disposición para al final volcar todo nuestro mejor saber hacer, nuestro saber que decía Jesús, ayudando por una parte a las ciudades en el diseño de esos proyectos y en la propia ejecución de esos proyectos y ayudando también a las empresas a que podamos entre todos aprovechar esos proyectos en clave de generación de nuevas oportunidades de negocio, de empleo, de actividad económica, etc. Bien, recordaros que tenemos una encuesta de satisfacción por ahí que os agradeceremos mucho también que podáis cumplimentar. Creo que las ponencias de todo lo que ha sido la jornada van a estar disponibles o las haremos llegar vía e-mail. Y por mi parte nada más, vamos a tener a continuación un launch donde vamos a poder seguir compartiendo visiones y cuestiones que nos interesan a todos. Y vamos a terminar entonces ya con un vídeo, bueno, es un vídeo de unos tres minutos que de alguna forma resume estas claves que he sintetizado y que yo creo que pueden ser la despedida y el punto final a esta jornada. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!